Descubriendo sabores, pizza en un árbol desde Japón. ¿Has soñado alguna vez con disfrutar pizza en un entorno totalmente único? En el corazón de Japón, lo imposible se hace realidad. Te presentamos un restaurante muy especial. Aquí, la pizza no se sirve en una mesa común. En cambio, se presenta en un árbol. Este lugar te sumerge en la naturaleza, mientras saboreas cada deliciosa mordida de tu pizza favorita. Olvídate de la rutina. Aquí, cada comida es una experiencia que va más allá de lo culinario. Ven y descubre este paraíso escondido donde la pizza y la naturaleza se unen en perfecta armonía. ¿Estás listo para una aventura culinaria que desafía lo convencional? ¿Te esperamos en Japón?